No te pierdas No te pierdas No te pierdas ¡Pues por favor! ¡No me dejes con ellos! ¡No! ¡No! ¡Lo juro! ¡Puedo volar! ¡Puedo volar! ¡Puedo hablar! ¡Pues tomará cualquiera! ¡No! ¡Amigos! ¡Bebes! ¡Pene! ¡Decorador! Lo que alguien con talento puede hacer con po- Dormiré yo ¡Afuera! ¡Encontré queso! ¡Las criaturas de cuentos de hadas! ¡No! ¡No te arrancaré! ¡No! ¡No! ¡No me escucho! ¿Con agua y con jabón? ¡Sí! ¡Se lava la jarita! ¡Rescatar la princesa Fiona! ¡Uy! ¡Espérate! ¡Espérate, Sven! Merkält де! ¡Y tira va! ¡Nuestras pelas. Jorges. y ser cesser bebes. Nulo, hacer fies and cun. Ven. epic. te cayo. ¡Y suba lentila! ¡Es todo suyo! ¡Bular la piel! ¡¡Gran, se pesa! ¡Dale! ¡Con la silla! ¡Sí! ¡Cobro mucho! ¿Qué? La información, nosotros somos muy diferentes al revivir. Se me hace por algún pasamiento en el lado de la puerta. ¿Se acerqué? ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya te! ¿Qué te pasa? ¿Tienes algo en el ojo? Y espero al noble y valiente caballero que me salve. ¡Ah, qué tierna! ¡No ponen algo! Pero que primero debes conocer mi pasado. Un valiente caballero sin su noble corso. ¡No creen que salga de lo borrón! ¡Agencias! ¡Esto es indignante! ¡Bajos mí! ¡Un lugar donde acampar ahora! ¡Ya está él y también un grupo de... ¡Ajá! ¡Ya estamos progresando! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Princesa! ¡Bosquetegos! ¡Las gran victuos! ¡Qué valor! ¡Ajá! ¡Meso menso! ¡Hay una flecha en tu trasero! ¿Qué? ¡Ah! ¡Llegó aquí! ¡Tónico! ¡Flora Azul, Espina Rojas! ¡Flora Azul, Espina Rojas! ¡Ah! ¡No te mueres, Rick! ¡No te... Creo que no se ve muy bien! ¿De qué estás hablando? Estoy bien. Es lo que siempre... Shrek, no más huélele las feromonas. ¡Entra! ¡Shh! ¡Srek! 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 ¡Noches me convierto en esto! Así me gustas. Ah... 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 Sí. La novia perfecta para el novio perfecto. ¡Hilatosos burros habladores! Pero eso es lo que hago. Siempre me echas por delante. ¡Toda tu ternura! ¡Un odro y una princesa! Y vivieron muy felices. ¡Ahora bésame! Final feliz. ¡Feliz! ¡To be Peace! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Gracias!